La Peque está esperando el colectivo, la Peque está esperando el colectivo y viene... No, no venís así. ¿Cómo vas a venir así a saltar? Mirá, yo me voy a defender, guacho. No, vos explicale lo que le aplicaste. Si le tiró al piso lo voy a lastimar. No, no lo vas a lastimar. No es un hombre, es una mujer fuerte. A ver, a ver, ella es la campeona olímpica. ¿Vos qué le harías? Yo voy así como esas novatas que no saben un sorongo. Yo te vengo a afanar la cartera. Un poquito para acá, lejos del vidrio por las dudas. Vení acá. Soy un negro que te viene a tocar un pecho. Bueno, dale. A ver. ¡Ah! 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 ¡Ah!